Más de un centenar de participantes en una cabalgata que recorrió el centro de Bejer sin problemas gracias a la pausa de las lluvias en el día de ayer. Con este acto la localidad clausura su programa de carnaval que ha contado con una importante participación de la ciudadanía, llenándose los diferentes lugares que han servido de escenario para las actividades carnavalescas durante esta semana. Desde el pregón, celebrado en el Teatro San Francisco, hasta la gran cabalgata del humor. Esta última ha contado como cada año con participación de toda la provincia. Grupos de Bejer, Barbate, Conil o Chiclana de la Frontera componían esta gran cabalgata del humor que salía desde el Centro Educativo de los Molinos y terminaba en la Plaza de España. Acompañamiento musical de varias charangas y batucadas y mucha originalidad en una de las actividades de carnaval más llamativas que pone el punto y final a esta fiesta en Bejer de la Frontera.